Aquí estamos de vuelta, vamos a seguir en que usted vaya mirando, porque bueno que por ejemplo que el gobierno saliente tenga un, yo me imagino que lo van a tener, un canal de YouTube para recordarle a la gente en verdad todo lo que ellos han hecho. Así que por aquí yo ayer hablé de la primera dama y eso que me recibí más documentos de varias cosas que ya, que lo vamos a poner mañana o pasado, porque es bueno que este programa de ella lo voy a repetir el viernes para que todos vean todos esos programas que se dependían del despacho primera dama. Vámonos ahora a continuar con nuestro expreso artístico y vamos a hablarle del artista urbano Marco Peralta, conocido como Isnova, que presentó su nuevo sencillo Pasemos el Rato. Y pasemos el Rato, como esa canción de Maluma, que es una canción que felice los cuatro, que atenta contra la mujer y la primera, yo no entiendo, y la primera que lo baila con mucho gusto es la mujer echándose el cuchillo a ella misma, pues le están diciendo que ella es fácil, que se intercambian pares y todo eso, pero dejémoslo ahí porque nosotros no nos toca juzgar a nadie. Pero esa época, la melodía que tiene tan pegajosa, pues este muchacho, Pasemos el Rato, es un estribillo que tiene esa canción de Maluma, por eso me refiero a ella, pues hizo una colaboración con el venezolano también, artista Gustavo Elin, y está disponible en todas las plataformas digitales, según ellos. Es un reggaetón, dice, moderado, con melodías actualizadas, con mezcla de colores, con boricua, colombiana, dominicana, pues Isnova es un artista dominicano, y se encuentra dando los toques finales a varios sencillos más que quiere, pues, subir a sus plataformas digitales, presentando con estas nuevas facetas musicales, vamos en esta, y también con innovaciones en sus nuevas producciones. Vamos a estar atentas a estas producciones de estos sencillos, porque en días pasados yo les expliqué esto, que ahora los artistas hacen sencillos, porque así lo promueven individualmente. Antes hacían una producción de 12 temas, muchos buenísimos, pero nada más se pegaba uno, y la gente a veces por no comprar un CD que tenía 12 temas por uno, pero ahora ellos lo están haciendo, y así es muy bien, porque así promociona cada uno de sus temas, lo promocionan aparte con su videíto, y motivan a la gente. Así que vamos a oír la canción, pasemos un rato. Bueno, la oí yo. Ahora, vamos a hablarle de Leiden Ring, Leiden Ring, es una modelo dominicana, usted sabe que todas las modelos, como los profesionales que escogen una rama. Yo soy periodista, y hay muchos que escogen el periodismo en mención en el área de economía, en el área de moda, en el área de esto, yo soy periodista general, pero escogí la rama de las sociales, de las actividades sociales, y del espectáculo. Pues así mismo, hay las modelos, escogen las ramas que más les gusta, desenvolverse, en las que se sientan más cómodas para poder proyectarse. Y así, Leiden Ring Aquino, modelo dominicana, tiene 10 años dedicándose en el mundo fitness, y ella dice que decidió ante todo su trabajo, pues, alrededor, guió su trabajo alrededor de la salud, eso está muy bien, de una vida saludable, descubriendo el poder de la mente y el cuerpo en todo este proceso que conlleva este estilo de vida. Pues a través de este estilo de vida, pues ella se descubre a sí misma, puede enseñar a otro, dice que su gran motivación es poder, pues, enseñarle a otro cómo llevar ese estilo de vida saludable, y a la vez lucir despampanante, que eso es lo que busca todo el mundo, lucir de una manera despampanante en su estilo de vida. Así que felicidades, pues, a esta nueva, esta nueva, no, pues tiene 10 años ya como modelo fina. Ahí, bueno, Cherito, yo sé que le está poniendo algunas fotos ahí, pues, si tuvieran los muchachos en el estudio, ay, se tuvieran que no la dejaran. Esas, esas sí son de las actividades sociales, que ellos pasan con gusto, y la dejan hasta frizada la foto, para deleitarse con todos esos cuerpos culturales de estas modelos. Vamos ahora a seguir, Cherito, con, con mi amigo, que es Valentín, Valentín, que siempre se ha dedicado a la rama también de la gastronomía, del turismo. Juan de Dios Valentín, mi gran amigo, desde aquella época que se hacía tanto fan tri, éramos compañeros, pues, siempre de esos viajes, donde nos mostraban los hoteles, hacíamos bastantes entrevistas. Señores, yo disfrutaba eso, porque sí trabajaba, pero también uno disfrutaba, conocía personas, conocía diferentes ámbitos del servicio, de all inclusive, que eso no, 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 todos los sitios se desarrollan de la misma manera, y nosotros podíamos establecer la diferencia en eso. Dice que con motivo de celebrar los cuatro años en, en el, de vigencia con su, en el, de su, de su portal de viaje, Food and Drum Traveler, ¿verdad? Así es el portal de viaje de mi amigo, de viajes y gastronomía, que presentó por motivo de sus cuatro años varias novedades para los ácidos visitantes a su página web y redes sociales. Dice que él creó un broadcasting en un canal de, de destino, también y sabores. Buy food, early traveling. Es una herramienta, una herramienta donde se tratan temas de actualidad, diferentes temas de actualidades, a través de la plataforma de Anchorio, Spotify, Briefing, Apple y Broadcasting, así, y otras más. Así que todo el logotipo de su canal, de sus páginas, ha sido totalmente renovado para los que visitan a sus páginas. Y eso se trata de que todos los años que un portal cumpleaños, renovarle, que los colores, que la plantilla, y un sinnúmero de cosas para tener, pues, interesado a todos los que visitan. Nosotros vamos ahora en estos minutos a buscar, señores. Vamos a buscar los antojos. Vamos a buscar los antojos. En esta ocasión, porque yo siempre he sido inclinada también al buen comer, a la gastronomía, y es una forma diferente. La gente cuando se encuentra con un pescadito entero, siempre, señores, quiere hacerlo frito al estilo bocachica, porque inclusive hay menú que dice pescadito frito al estilo bocachica. Pero esta vez, a mí también me gusta el pescado al horno al estilo chino, pero con toque a mi manera. Y en esta ocasión, yo me preparé un pescado relleno de papas, vegetales, brócoli, con toda esa salsita china. Y quiero disfrutarlo con ustedes, porque cuando lo subo a Instagram y a IGTV, pues, son mucha la gente que pide, y eso lo llamo los antojos de Mirna. Hacía días que no me ponía a hacer algún plato nuevo. Yo lo disfruto demasiado, pero yo digo que la gastronomía, cuando usted va a cocinar, usted tiene que tener el ánimo de hacerlo. Usted tiene que estar interesado para que el plato le quede bien. Porque todo el que sabe del arte culinario, dice que el estado de ánimo se transmite a la comida del que le está haciendo. Si usted está pasando por una crisis de tristeza, eso, el plato, por más bien que usted y las medidas que usted le haga, no le queda con buen sabor para degustar los comensales. Cualquier tipo emocional que usted tenga se le transfiere. No le cae a bien. Hay muchos que no le cae bien. ¿Qué estuvo? Si estuvo magnífico, estuvo muy bien. Que no me cayó bien porque el que la realizó estaba pasando por un proceso de estado de ánimo difícil. Y la comida, yo siempre lo decía cuando yo inicié mis programas de cocina, que la comida, el que se dedica a la comida tiene que tener mucho cuidado. No es cocinar por cocinar. No es solamente usted saber presentar los platos. Tiene que tener también la disposición del chef o del cocinero, el estado de ánimo del que las realiza, y el cuidado de higiene que se debe tener. Son muchos de los factores que se integran para usted elaborar un buen plato, que le caiga bien, que sea buen presentado, y el tiempo, dedicarle el tiempo, sobre todo. Porque mucha gente cree que, ¡Ay, sí, cocina un sancocho! Empiezan a pelar víveres, a tirarlo ahí, a sofreír la carne. No, no, usted tener la higiene, de picarlo con amor, de todo lo que sea, de no discutir. Hay gente que está partiendo una carne para hacer cualquier tipo de comida, y viene alguien a decirle que a él no le interesa y empieza a discutir. Todo eso es como cuando las damas estamos embarazadas, que uno hace externamente con el bebé dentro cualquier tipo de reacción, y eso lo absorbe el bebé, así como se alimenta del ombligo, nuestro cordón umbilical que se conecta con la placenta para alimentarlo. Asimismo, las emociones, las tristezas, y todo anímicamente lo que pasa a una dama, a una mujer cuando está embarazada, se le transmite al bebé. Asimismo es a la comida. La gente, eso es un misterio, señores, que yo creo que todo buen chef lo sabe. Tiene que ponerse toda su indumentaria, dedicarse, evitar los pleitos con los mochilas, los ayudantes a cocineros, porque todo eso se transmite. Yo, a la hora de yo, hasta tener su musiquita, yo esa musiquita que usted oye de fondo, yo siempre la pongo para cocinar. Me encanta, vamos a subirla un poquito, a ver si la podemos subir desde aquí. Pues sí, yo la pongo para cocinar. Mi vino de mi preferencia. Si voy a cocinar algo, porque ustedes saben que del vino que usted bebe, ese es el que usted tiene que echarle a la comida que usted esté haciendo, realizando. Entonces, si es marisco, algo que vaya con pescado, o algunas pastas que vaya con vinos blancos, pues yo tengo mi polifusé. Y si no, yo también cuando tengo mis carnes, mis comidas que van con vino tinto, pues un Marqués de Rical, Gran Reserva. También un Vega Sicilia. Y otros más que son también muy buenos vinos tintos, que me encantan. Un Azuaga Reserva. Y yo del mismo que estoy tomando, le echo pues a la comida. Y con una musiquita así, y usted en buen ánimo. No querer como llamadas depresivas, como dice Carlos Batista. No me puedo, nada de eso. Dedicarse a lo que está haciendo, y usted verá que así mismo le queda todo bonito, presentable y agradable al paladar. Vamos, Cherito, a pasar aquí los antojos, a ver este pescado chino, al estilo chino, pero con toques de Mirna. Mira, me quedó maravilloso ese pescado. Fresquecito y saludable. Porque de eso es lo que tenemos. Ya que estamos trancadas aquí, de cocinar muchas cosas que sean saludables. Vamos a ver, Cheri. Gracias. 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 Gracias.